Oh, no puedes ser feliz Con toda esta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Cuando estás muy sola, sola en la calle Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Necesitas también, que te amo también Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No importa el lenguaje y las palabras Y las ponderas que separan nuestro amor Quiero que escuches, que te abramos Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Oh, no puedes ser feliz No, no puedes ser feliz Contrasta a ti la amada más tarde de dos Oh, dame la mano a mí Estoy abrazada, abrazada, abrazada No, no puedes ser feliz No, no puedes ser feliz